Tu amor será para mi no más No te dejaré, no puedes creer Si tú a mi lado estás Podré conseguir la felicidad Si tú a mi lado estás Por ti amor daría Por ti amor la vida Este amor de verdad Siempre estará en mis sueños Porque sé que al final Siempre me amarás No es misterio Por ti amor daría Por ti amor la vida Karen y Claudia son mis niñas bonitas Tu amor será para mi no más No te dejaré, no puedes creer No te dejaré, no puedes creer Si tú a mi lado estás Podré conseguir la felicidad Si tú a mi lado estás Por ti amor daría Por ti amor la vida Este amor de verdad Siempre estará en mis sueños Siempre estará en mis sueños El peligro musical de Oaxaca El peligro musical de Oaxaca